Tenemos el Ridley nomás, el Ridley doradito versus el Toplas Para definir quién se va Winterfinal por favor, hagan quilombo gente, lo quiero ver en todas las redes sociales Winterfinal, lo quiero ver en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todos lados Compártanlo porque se vienen dos jugadores de alto calibre, Toplas y Paco Creo que deben tener historia ya en todos, se han escuchado miles y millones de veces Pero hace tanto que no lo vemos, tanto tiempo que se espera para ver estas cosas Y acá la tenemos, de nuevo acá en pantalla, en stream, acá por el canal, le da este KSSB Y lo pueden compartir en todos lados Se define el primer slot en esta Grand Finals de este torneo Que se estuvieron dando con todo y ya arrancamos nomás en lo que es esta Winner's Finals Ridley versus Snake, acá Paco versus Tomás, guarda con esa granada que ya podría ser la primera kill La agarró Paco y casi mata Vamos a ver de qué manera puede carregársela, están revolándose los botones Especiales, revolando plasma, revolando granadas Y las navegando por las plataformas Paco con mucha tensión, esperando algún error de Toplas Ahí trató de conseguir el... pero no lo consiguió Toplas ahí seteando la torta Y la casi la revienta, tuvo a un pelito de que conecte ese explosivo, no pasó nada Paco buscando los updates para ver si le puede pegar a Toplas Cuando landeaba esa plataforma, tira una granada Y guarda con esto que viene por abajo Y le destruyó el Cypher, pero no le pegó a Snake Así que por ahora estamos safe Y Toplas se puede llevar esta primera stock Y lo ves, Snake te ve en el aire ¿Qué va a hacer? ¿Qué puede hacer Snake si estás arriba de Snake? Tiene la patada ahí La patada ascendente que se lleva al primer stock para Toplas Y ahí lo salva de la granada Pero Paco con ganas de encontrar algún confirm Va por Lapper, pero no se rinde todavía Busca de nuevo esa Powerfield Y le está costando bastante daño a Paco poder sacar este stock Que está tradeando bastante con las granadas de Toplas Que por ahora está aguantando con 166% Está a la cabeza Ahí está, puede finalmente cambiar el plasma con el dash attack Para finalmente sacar a la primera stock a Toplas Que viene de la Angel Platform Ya con ganas de sacar este stock Que vemos que está explotando todo lo que le tira a Paco Que está ahí con la granadita Se tiene que mover Esto es complicado para Rildi Es muy grandote con todo Y lo chiquitas que son las granadas Complicado de moverse Pero por ahora está aguantando Sí Por ahora se la está bancando Pero tiene que juntar ese daño a Paco de lugar Y no permitirle Que Tomalo cache Ningún error, ¿eh? ¿Por qué? Si le puede hacer Y venir la gorda El taca Ay, casi consigue Casi consigue el taca Está que la granada lo convierte Y mismo lo va a buscar Y esto es un paris para Tomás No, va a agarrar el borde Comangraph Seremos dash attack No, guarda con la torta Que revienta Pero Paco estaba listo Para castigar eso con el Near Y le pega en la frente Ah, es Negli Y ahora Paco Va a la cabeza Pero Toplas dijo ¿Sabes qué? Estoy guardando sacar stock Uptil Y nos vamos A lo que es la última stock De este primer game Y lo consigo así vueltas Todavía No está dicho nada Pero Este game está lucrando Muy, muy interesante Puede ser El principio De un gran set Tenemos Backer Tenemos el Nikita Paco va a agarrar el borde Temprano Para poder Zafarse Y creo que tiene El C4 pegado Viene una lucecita roja Por ahí Y el Uptil Que estuvo a punto de matar Pero no mata todavía Paco landea Por el lado izquierdo Le tira una granada Toplas Y está ahí esperando Está agachadito Ridley Para que no le pegue En el escudo La explosión Está Tomás Muy defensivo Del lado derecho No quiere dejar Que Paco se lo acerque Está jugando el matcha Correctamente Y le agarra el rol Con ese Asmas Que no va a matar todavía Un poquito Un doble círculo Con el Nikita Y en el último segundo Del Nikita Antes de que pierda El control Conecta la explosión Y es suficiente Para poder sacarle Esta stock a Paco Y que Toplas Reclame este primer game Un artista Un Picasso Se puso a dibujar Ahí con el Nikita Le hizo una carita Dibujó todo Todo ese tiempo Y a lo último Encontró Esa situación Increíble Considerando que Toplas Seguramente dibujó En OK Hand Con el Nikita Y por eso murió Paco Claro Iba explotar igualmente Conectar o no El Nikita Claro Claro Vamos a ver Qué es lo que pasa En este game Dos personajes Quedan completamente intactos Toplas está a la cabeza Y nos vamos Nomás A Town & City También conocida En estos lares Como Paco En City Por las cosas Que puede hacer acá Paco ¿Qué puede conseguir acá En su casa Paco? Más o menos Ya Hace mucho Que no vimos tanto Creo que La primera vez En el torneo Que vimos Town & City Es ahora Si no hay la primera Si no hay la primera Es fácilmente la segunda Así que Es un lugar que le gusta Muchísimo a Paco Por los Shenanigans Que puede conseguir acá Pero por ahora Toplas se siente Bastante cómodo acá Sistiendo su Ledge Strap explosivo Acá en el borde Con todos los chiches Que tiene Snake Y Paco que está utilizando El plasma lo que puede Pero Toplas simplemente Lo está saltando Lanzando un par de granadas Y guarda que esto Paco no se está pudiendo Acercar a Toplas Salvo en esos momentos De greedy Que está overextendiendo Y por ahora Consiguió los parishes Toplas que está a punto De sacarle esta stock a Paco Y consigue la smash Pero no es suficiente Para matar todavía Falta mucho para eso Y el up till Buen spot de Che Paco Que le salvó la vida En esa stock Efectivamente ahí buscó Eso mirá que conversión Mirá Mirá que conversión Fácilita Gratis Ni lo tuvo que tocar El primer hit Confió a partir De la granada De Snake Y dijo bueno Ya que estamos Vení para acá Vamos a ver Paco Que tanto puede aguantar Con esta stock Que está en la plataforma A ver si puede hacer Una de las suyas Ya no le importa mucho Esta stock Así que puede hacer La buena locura El Nikita Que está a punto De caer a la izquierda Y se cae Esto podría ser un castigo Si tenemos Dantrow Y supear 38% 054 Ahora es Toplas El que le está costando Sacar esta stock Y Paco Es el que se está manteniendo Con números altos La explosión de Belda El Nikita No lo mata A ver si tenemos otra Y ángulo Para el otro lado El up B Así que va a perder Esta stock Pero es casi 190 Así que Más que aprobada Esa stock Le entregaron bien El boletín Y pasamos A lo que es la segunda stock Bastante buenas reacciones Ahí de parte de Ridley Pero vamos a ver Si Toplas puede conseguir Todo ese daño Que hizo Ridley En esas interacciones Y ese stock De más Es muy poca Mira Ya 83% La granada Coming in clutch Para que ese command grab No pueda tener mucho efecto En Snake Y ahí tenemos El power tiltazo Tenemos el Nikita Que va a ir por abajo Paco Sido Si tiene que salir De ese borde Un poco de plasma Pero status plus parado En la plataforma No le importa mucho Volvemos al juego De granadas versus plasma Del lado derecho Y explota todo Status plus No se quiere poner En posición De este relay Que ahí se manda Con el tilt Y volvemos al juego Ahí al juego neutral Granadas versus plasma Está la torta ahí parado Paco tiene que salir de ahí De lo contrario Va a explotar Un Nikita Para seguir con la presión Y muy buena paciencia De parte de Paco Que ahí el downer De Toplas Que no va a matar todavía Tiene un Nikita para abajo Tiene que voler Paco Le dibujó ahí Una carita feliz Pero pudo volver Creo Se murió todo ¿Aló? ¿Aló? Mira así Como llama la del Skyrim Todavía No se si volvió o no ¿Está? Estamos vivos ¿Vos vivos? ¿Aló? Evidentemente Ellos también siguen vivos Así que no pasa Sí, sí, sí Ah, no Dos plans no Definitivamente Dos libros Dos plan dejo Está Limón Y ahí se me puso Un fordó Me parece Para cacharpear Se me puso un fordó Y ahí estamos A toda velocidad No sé cómo se estarán dando vos Me gusta que Fel dice Ahora está el 20 diás What the fuck No Oh no Resistió la timeline Boludo Claro Volvimos para el pasado Pero vemos que Boludo Sigamos comentando Por si el bot Continúa por acá Vemos que está Aguantando con lo que puede Paco Esta stock Pero el que está aguantando Esto Blas Que lo está Shaggleando Y Le está costando un montón Landera Y finalmente Con el Asfash Lo va A matar Wow ¿Estamos vivos? Está una sinisterona Así que Lo de siempre Lo de siempre Me parece bien Bueno Volvemos ¿No gente? ¿Estamos live? Ok Contando un poquito Lo que pasó Fue que La cosa iba Dos stocks a dos stocks Antes de que se muriera el stream Y de golpe En la tercera stock Toplas No pudo landear Prácticamente en ningún momento Paco hizo la suya Consiguió Shaggle Tras shaggle Tras shaggle Y con una smash Con Ridley Con Rage Sentenció las cosas Y posó Este set Uno a uno A favor de De nadie Porque cuando está uno a uno Está empatado Así que Wow Exactamente Aprendiendo números Con Smash Argentina Y nos vamos al game Número tres Counter pick Dead of last Eh Eh Esto Se me acabó Se me acabó La buena vocal Definitivamente Y lo que estamos ahí Juntos me cortó acá Pero tenemos todavía Fenty que la voy a buscar De 60 Del año 70 Ya la está Dando un montón En esa parte Se ve que La lleva Mucho Paco ese Como es que la Todavía no mata Pero bueno Cómo bajás Topless Y de nuevo Estás todavía Encontrando Estas conversiones De la granada Encima Paco está Con todo Paco está No lo pudieron tocar Hace un par de segundos Finalmente ese trade Con la granada Hizo que las cosas Se pudieran dar vuelta Y ahora está De repente Paco pudo sacar Esa stock muy temprano En el counter pick De Topless Recordemos Así que el momentum Por ahora está A favor de Paco Lo que antes Era Era Topless Ahora está Completamente a favor De Paco Que está ahí Aguantando En el borde Y él Va a hacer Sacar un poco De presión De Topless Que está A pesar de que está Detrás en porcentaje Está como Marcando su terreno Ahí con todos los explosivos No le importa Estar en medio del stage Es un personaje Que la verdad Tiene chance De juntar daño O dar la vuelta O matar Ese snake Sobre todo El snake de Topless Así que no No es cuestión De todavía Sacarlo de la carrera Porque este chico Puede hacer magia Cuando viene Vos lo dijiste Con magia Me refiero a fanal Pero bueno Y bueno Pero Todos hemos estado En el otro lado Del mostrador ¿Qué querés que te diga? Que todos hemos robado Pero en una vuelta Así que Parte de la naturaleza De los fighting games Como también es Ese panic De parte de En cualquier momento De Topless Porque eso sigue Oh Let's go Justin Ahí va Ok Voy a darme vuelta Voy a tirar Backer ¡Ay Paco! ¡Ay Paco! Paco se mató de nuevo Ok Paco, Paco Estaba ¿Qué pasó? De repente va ganando Tomás O sea Sabíamos Que Topless Es capaz de robar Pero no la psicológica ¿Qué? Fue ese Creo que El control Que le estuvo dando Problemas a Paco Le está jugando Malas pasadas No sabemos Qué pasó Pero de golpe Topless va ganando Y está potencialmente A punto de costarle Un game En Winners Finals Le costó 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 Creo que rezaron Muy fuerte Por Topless Le hicieron Muy poderoso Le hicieron De bajo Se desbalanceó Un poquito Y me caí Encima En cero Es Es feo Que te pase eso Creo que No comienzan a describir Lo feo Que te pase Algo así Feo feo Tipo Moe feo Pero Pero Los jugadores Los jugadores Que tienen Que llegan A estas alturas Tienen la mentalidad De que saben Que bueno Ese game Está en el pasado Hay que seguir Hay que olvidarse Que ese game Pasó Este game 4 Es el primero De lo contrario Si no uno Se va a sentir Muy tilteado Pero Paco Es una de las personas Que menos así tiltea Que conozco Así que Vamos a game 4 No más Como continúa Esa historia Con fortaleza mental Avanzamos Así con todo A game 4 Posible set Para Toplas Si es que Paco No le puede poner El freno todavía Y como estamos viendo Ahora Está apuntando daño De a poquito De a bastante Está apuntando Toplas Y empuja Todavía no está Podiendo volver El ripley De Paco Si se me ha puesto eso Está costando Bastante esto Para Paco Poder acercarse Y Toplas Ya con esta lead El porcentaje Que tiene Está aguantando El lado derecho Volvemos al juego De apretar La B roja A ver que es lo que pasa Y esto podría ser El final de la stock De Paco Pero no Utiliza los saltos De Ridley Para recuperar El medio Del stage Esto podría ser peligroso Pero no Toplas reconoció Que estaba en peligro Y casi hace la de town Paco Y puede secuestrar Con el command grab A Toplas Pero Kalos Es un lugar Muy grande Y es de que pesa Así que va A poder sobrevivir Eso Y ese ardoche Podría gastar Las toca Paco Pero no Volvemos al juego Notral Muchas tragedias Pudieron pasar Recién Pero volvemos Al juego Notral De la muerte Estamos en la puerta del cielo Ahí Salvando a San Pedro Pero todavía estamos En carrera Seguimos vivos A menos que Todavía seguimos vivos Sorpresivamente Wow Estamos evitando La muerte mucho Eso no Ya no Finalmente Ese upper deconoce Es que basta Basta de aguantar Hay el skewer Para ver si robó Un poco del 60% Paco Antes de caer Pero El jab Que esta vez No va a ser castigado Sigue subiendo Un poquito de daño En un Ridley Que ya está En las últimas Que se le escucha En los últimos pitíos En la máquina de vida Y 186% Un down trouble La mata ya Pero Paco Está jugando Muy agresivo Esto le podría costar La stock Pero no Vuelve Le vamos a ver Con la granada Y en ese trade Creo que habrá sido Bunker O algo por el estilo Que Snake Igual a 2 a 2 Tengamos cuidado Con esto Porque viene Tomás De la Angel A favor de Paco Y Cuidado con esto Ahí se va a ser elevado El landing Está agarrando Todos los landings Paco Y no lo deja Reespirar A toflash Para asistir A juegos explosivos Que tanto quería Y no se está dejando Amedrentar Por ese Game 3 Que fue bastante Looney Tunes Diría yo Tristísimo Pero no le está permitiendo No le estaba haciendo Que baje cabeza Paco Porque todavía sigue Mirá de nuevo Y 2 a 1 En stocks Vamos a ver Que no pase la misma Paco Por favor Te lo pido No me dejas así Porque estoy teniendo Mucha fe Y creo que todos los fans En el chat Están con fe También Quieren ver Que esto llegue A un game fight Posiblemente El primer game fight De la tarde Y es que Paco logra Llevarse esto Y por ahora Está en buen camino Red por ahora Porque tiene Una stock de ventaja Está tradiando Con los proyectiles Que está disparando Toplash Y la plataforma Lo ayuda un poco Para poder navegar A través de ese Nikita Pero de repente Que deseamos esto Toplash Pudo conseguir el hit inicial Y está dejándolo no volver Si realmente puede volver Paco A ver que puede hacer En esta stock En estos últimos aires Que tiene esta stock Pero Toplash Está también muy firme Aguantando Recordemos que Si Toplash gana estos Va directamente A la gran final Y casi se va Que se va a sacar Y el Nikita Va a sacar Esto podría ser La última stock De Paco En Winners Vamos a ver Que es lo que pasa acá Si Paco la puede dar vuelta O si Toplash Va a estar en Gran Finals Y que todavía Esto sigue Encontra Y no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que me diga esto Tau que va a poder No conecta con la ganada Tampoco Pero ahí Sí Pero es que no La vio que estaba En el piso todavía Está peleadísimo Esto está muy peligroso Para ambos jugadores Están con mucho Juego neutral Con mucho Con mucho cuidado Ninguno quiere cometer El horror Que le podría terminar De costar La stock Y por favor Decime que no se murió A través el strip Ahí se colgó Creo que se colgó Ahí, ahí, ahí Colgó, colgó, fuck, fuck Fuck, fuck, fuck ¿Estamos vivos? Alive El que no está vivo, creo que es Toplar Sí, sí, sigue vivo Estamos teniendo un momento Super tenso, están Toplas ahí volando De arriba a la izquierda el Cypher y más Suena un buen ardo En medio del stream está aguantando Ni el stream puede aguantar, no pasa nada acá Vamos a ver que lo que puede hacer Toplas y la puede dar Porque está a 183 y Paco está a 96 El siguiente gente Tomás podría ser el final Pero no va a poder aguantar otro golpe de Arrinte Que está en el lado derecho, vamos a ver cómo puede volver Tenemos Teal, no, Toplas tiene la granada en mano No lo quiere lidiar el Near que lo va a matar 201% para Toplas Y esto va a ser el final, le pega con el Y puede sacarle la stock A Toplas poniendo las cosas 2 a 2 Qué miedo que fue toda esa situación Hasta en el stream la puedo aguantar Hasta lo último, eh Y justo en lo último el stream dijo No, 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 para, para Bajá, bajá un cambio Bajá un cambio Uff Qué momento, qué momento Que acabamos de vivir acá en el stream Todo Calmados 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 Porque ni el stream puedo aguantar Ay, ay, ay Ay, ay Ya seguimos, ya seguimos Ya seguimos, tipo Estaba acostumbrado a las arena Viste, el cambio de stage Acá es como, listo Ya estamos cargando el game Número 5 Ahí va Sí, último game The winner final, quiero ver Any paqueros en el chat Uno por Paco, pongan dos Por Toplas, porque quiero ver Quién quiere la hinchada Quién quiere la gente que gane Porque Paco está con todo también Ya lo 21% de ese shaggle Salió de este game, de las puertas De este game, con ganas de ganar Guarda con ese va a su caso, pero Paco lo va a poder Castigar acordemente con ese command grab Toplas se va muy arriba, le da un beso A la blaza, un cómic día a mi amigo Ertis y puede volver, guarda con ese trackdown Clanquea en los ataques, va a castigar con el Gentleman Paco y vuelve otra vez por arriba Badabee, Badaboo, donde está Snake Reversal y va a castigar con esta excelente Granada a el C4 La conversión que acaba de hacer Toplas Impresionante y se pone Consigue la primera sangre de este Game 5 de esta Winners Finals Estamos con todo red Uh, parece Un interés de nada Tipo que estaba ganando Paco Que estaba juntando nada No, 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 no La estrella El que quiere llegar a la gran buena Me dicen por la cuca de que reventó solo el C4 Así que fue la mejor situación posible para Flash Armor Vamos a ver qué pasa Este partido está explosivo Como dice acá el Cyrano Y vemos De vuelta este juego neutral de Plasma vs Granada Pero Toplas está muy a la cabeza en lo que es en porcentaje Así que Paco va a tener que hacer alguna de sus jugadas peligrosas Ponerse él mismo en peligro Para poder tumbar a este Solid Snake Retirando todos los chiches en la esquina Y ahí mira, lo agarra queriendo volver Sale con ese saltito Ese uptick fue totalmente necesario Para terminar con él Pero todavía tiene que Intentar salir de esta situación complicada Porque Toplas está con todos estos combos Con esta granada Hay el Dumpthrow que hizo la de Boira Para que la granada no pueda hacer daño a Paco Y trató de conseguir el Skubar Creo, ¿no? Pero pegó el... Ah, no, no, fue el Ford Perdón, pega con la misma cola Pero junto que digo eso Veo la granada a Uptilt Y de repente Toplas está a una stock de esta Grand Final ¿Qué? Ahí, ahí ¿Eh? De nuevo ahí lo perón si más... Se le paró enfrente Mami está Se le paró en el Dumpthrow ¿Por dónde volvés? Jale las granadas así Si, si, viene esas granadas Para no permitirle que Ripley te vaya a gustar Pon el upper Cosa de que Podría estar medio complicada En esa altura En esa altura de la plataforma Vuelve acá Ripley Toca Toca, puede tocar algo Si, toca la plataforma Vuelve Le tira El plasma abre en la cara Cosa de que Flote puede que otra granada Pero, ay, ay, ay Está con todo No hay granada No había granada disponible para ahí Cortar ese Command Grau Uno creería que Paco en este Que antes Pero es cuando más fuerte está Cuando huele el miedo en su oponente Estamos en la última stock De esta Winter Final Estamos 2 a 2 ¿Quién desea más pasar a la Grand Final? ¿Quién desea por lo menos ya ganar Un buen dinero Y estar en una buena posición? El Command Grau de Paco Dice presente Quiere ganar Le hizo Y oink No pasó nada Acá tanto plaza Acá calmo En la plataforma Está Paco Buscando algún error Que cometa Toplaz Para poder meterse a hacer los daños de Ridley Pero el que hace la conversión Es Toplaz con ese daño Tenemos Dantro Vamos a ver si el Nikita Este podría ser En la llave de la Grand Final Pero Paco con el cerdo Ya agarra el borde El Asmash Que va a ser cancelado Por ese grau Saca el nerdo 360 grados Está tomando un poquito de descanso Toplaz Tomando un poco más de aire Porque esto se podría terminar En cualquier momento Estos dos bestias Con algún smash attack La podrían terminar Tenemos Granada en mano Tenemos Afer No es No da tiempo todavía El Nikita de la victoria Badabim Badabum Que vas a hacer Paco Y el Zayni Va a ser castigado Y el Firulete Y el Firulete Y el Culito